DJ Sang en la Vista La de Raja Aguanchito Y come natural Yal 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 en la casa soy y y 2 penas, a mi 2 penas, quiero lo que tiene son berma Es sensual, a lo natural como lo bailas Cómo te meneas, yo te veo también mal Like a yoga dance, like a yoga pan Es sensual, a lo natural como lo bailas Cómo te meneas, yo te veo también mal Like a yoga dance, like a yoga pan Tell me like all you look when you move on the back Move up them pants, move up them pants So you like how you look when you move up them pants Move up them pants, move up them pants So you get me on that here y'all when you reach out here You can't be welcome to finish a rave Come and strong this year See when you do that you're here Yeah shakin' up this thing Do love a mess and a rest So you get me on that here y'all when you reach out here You can't be welcome to finish a rave Like all you dance, like all you want Yeah shakin' y'all, come be natural Stand up, wind up, come in and it's one and go show me and die I love for your wife, tell you look for mine Cannaves, cannaves, get mad ya para ti Baila para me, yo kaka para ti, psycho flow a me Yo no sing me on city, just dance up, pack it up, wind up back in my day Y'all come y'all, get natural Believe in your man, I'm gonna start a plan Yo no soy un animal, de todos los paños yo soy el más normal Debe sensual a lo natural, como lo baila Debe sensual a lo natural, como lo baila Debe sensual a lo natural, como lo baila Dime! Yo nervioso con la creatividade ¡Los tenemos queان 리� kryon y a ver! ¡Ponterren! ¡Los tenemos que se dejar! ¡Suscríbete!